Si tú hubieras visto un vídeo con una maldición y después te entra una llamada donde te dicen que te vas a morir en 7 días ¿Crees poder revertir la maldición o al menos sobrevivirías? En este vídeo te voy a decir las cosas que deberías hacer para sobrevivir o al menos para revertir la maldición en The Ring Una lluviosa noche se encuentra Katie y Becca, están aburridas viendo la televisión Entonces Becca le cuenta a Katie sobre la cinta maldita que una vez que la viste te mueres a los 7 días después de que te hacen una llamada Katie confiesa que hace exactamente 7 días fue que vio ese vídeo con su novio Y siendo exactamente a las 10 de la noche suena el teléfono, con miedo bajan a contestar Pero por si fuera poco la televisión se enciende, así que la apaga, pero vuelve a encenderse y mejor la desconecta Ya con miedo sube cuidadosamente al segundo piso y se da cuenta que una de las puertas sale mucha agua Lentamente abre la puerta pero muere al instante Después conocemos a Rachel y a su hijo Aidan La maestra le enseña a Rachel unos dibujos perturbadores que hace Aidan Y estos dibujos tratan sobre la muerte de su prima Katie Porque sí, es su prima, bueno, era su prima Lo interesante de estos dibujos es que Aidan nos hacía 5 días antes de que Katie muriera Al día siguiente van al velorio de Katie, ahí Rachel se encuentra a su hermana Y como ella sabe que Rachel es periodista, le pide por favor que investigue la muerte de su hija Rachel, por favor Y ella, como vida por el dolor de su hermana, acepta Por lo que empieza a hacer preguntas y se entera que Becky está en un manicomio Además le cuentan del video maldito que Katie y su novio vieron y que por eso mismo murió en el mismo día Rachel consigue unas fotos donde sale Katie y todos los demás que vieron el video Y lo que más le llama la atención de esas fotos es que hay una donde salen todos con el rostro deformado Además de que todos los que salieron en esa foto murieron el mismo día a las 10 de la noche Ok, ok, no voy a negar que tiene una gran historia que investigar ella siendo periodista Pero el primer error que comete es no ponerle atención a su hijo Ada no tiene más de 10 años, por lo que es un niño que no puede valerse por sí mismo Por eso mismo Katie lo cuidaba Y se ve que tiene problemas psicológicos por los dibujos que hace Rachel debió haberlo llevado con un psicólogo para saber por qué hacía dibujos de su prima muerta Y más porque en Estados Unidos el promedio de edad de los niños que cometen homicidio están entre los 10 y 14 años El siguiente error de Rachel es decidirse investigar el caso solamente por sentirse comprometida con su hermana Ya que al darse cuenta que todos los que vieron ese video han muerto de una manera muy sospechosa Debió dar la información a la policía para que ellos siguieran con la investigación y pudieran resolver el caso Pero bueno, Rachel más tarde sigue con la investigación Así que decide ir a las cabañas donde Katie y sus amigos fueron a ver el video El encargado le dice que sí los recuerda Además le comenta que en esas cabañas no hay buena señal de televisión Por lo que tienen muchos VHS de disponibilidad de los huéspedes Y que esos mismos VHS muchos son dejados por los mismos huéspedes Entonces Rachel aprovecha para tomar una cinta y verla en la cabaña que acaba de rentar Que por cierto, ha de ser muy buena investigadora porque la primera dio con el video Y después de un video pero muy, muy perturbador y aparentemente sin sentido Suena el teléfono y le dicen que tiene 7 días de vida Como si fuera una gata Rachel llega bien preocupada a su departamento Y aquí es donde conocemos a Noah Quien aparentemente solo es un amigo que conoce mucho de fotografía Le cuenta la historia y él obviamente no le cree Entonces Rachel enseña unas fotos donde sale ella pero su rostro sale totalmente distorsionado Noah para hacerla sentir bien le dice que también quiere ver el video Así que también lo ve y no pasa nada de tiempo cuando suena el teléfono Rachel con miedo no contesta la llamada Pero eso no lo va a salvar Así que para investigar mejor van al departamento de Noah para hacer una copia del video Llega el asistente de Noah, le da un beso y Rachel se pone celosa Por si fuera poco se enoja Se va y aparte le dice a Noah que mejor olvide todo lo que le comentó Y ahí se queda Noah solo, confundido, con ganas de aprestar la cucaracha Y con una sentencia de muerte en 7 días Al poco tiempo va al manicomio a interrogar a Becca Le cuestiona sobre el video y le cuestiona sobre la muerte de Katie El problema es que Becca no dice nada Y lo único que le dice es algo que no quería escuchar Le dice que solamente le quedan 4 días de vida O sea a Rachel Bueno, bueno Otro de los errores que cometió Rachel es ir sola a la cabaña donde vieron el video Ya que es muy peligroso investigar sobre la muerte de unos adolescentes Y meterte sola a una cabaña Y más porque no sabes si el que te atiende está involucrado o no Lo que Rachel debió haber hecho es pedir que alguien fuera con ella Así ella estaría más segura y habría testigos para cualquier situación que pase Pero su más grande error es ver el video Puede que ella sea escéptica hasta ese momento Pero ya cuando viste las muertes de tu sobrina y de sus amigos Es imposible que no andes con cuidado Además, para este punto Rachel ya comprobó que lo del video es cierto Por lo que no tiene sentido que permita que Noah vea el video Lo que debió haber hecho es no exponer a más personas a ello Ya que por sus mismas ganas de investigar ya puso en peligro a su hijo Y ha puesto en peligro también a Noah La solución sería investigar por cuenta propia Contarle a Noah lo que vio en el video sin siquiera mostrárselo Y que así los dos puedan hallar una solución sin que él corra peligro Por lo que la siguiente gran equivocación de Rachel es enojarse Y permitir que los celos la desvíen de su objetivo Ya que por molestarse con Noah se queda sin apoyo Aquí la solución es muy sencilla Si Rachel ya no tiene apoyo de Noah por los celos o por la cuestión que sea Lo que debió haber hecho es contratar a un detective personal Y solamente darle los datos necesarios para poder dar con el responsable del video Y poder encontrar una solución Ya que como sabemos solamente le quedan 4 días Una vez que Rachel sale del manicomio se da cuenta que no tiene tiempo que perder Por lo que empieza a investigar y para empezar le hace una copia al video Ahí empieza a conseguir más pistas así que se pone a ver cuadro por cuadro el video Hasta que en una de las tomas ve un faro muy característico Así que toma captura de pantalla e imprime las fotos Ya teniendo el camino más claro se pone a investigar Y se da cuenta que el faro que está en el video es el de la isla Moisco Y aquí es donde se pone bueno Porque investigando más a fondo da como una foto grupal Y en esa foto grupal una cara se la hace conocida Exactamente, esa señora es la misma que sale en el video Y descubre que la señora se llama Anna Morgan Era una creadora de caballos que empezaba a sufrir alucinaciones Y que en su rancho pasaban cosas muy extrañas Por lo que terminó suicidándose Después de lo que descubre llega a su casa perturbada Descubre dormida a la que según debería estar cuidando a su hijo Entonces hace una llamada para ver quién se lo puede cuidar los siguientes 2 días Porque va a empezar a investigar más a fondo Pero interrumpe su llamada porque empieza a ahogarse Le empieza a salir un pelo muy largo de la boca Y al final termina con un electrodo tipo médico Cuando a lo lejos empieza a escuchar un ruido que proviene de un cuarto Se acerca poco a poco Abre la puerta y es Amara sentada que al instante le toma la mano Inmediatamente después de eso Rachel se despierta Aparentemente todo fue un sueño Bueno, ni tanto porque sí le quedó la marca de la mano Y como si fuera un mundo paralelo Rachel empieza a escuchar ruidos a lo lejos Que provienen de una habitación Lentamente se acerca a investigar Y descubre que ahí se iban viendo el video prohibido No pasa nada de tiempo y suena el teléfono Rachel no contesta Vuelve a timbrar Y Rachel contesta pero se da cuenta que no es Amara Es Noah Y justo hasta aquí nos enteramos que él es el padre de Ada Pero bueno, no le habló para eso Le habló para decirle que ya le cree Pero antes Aquí el error que cometió Rachel Es que nunca debió dejar el video al alcance de su hijo Rachel debió haber guardado bien el video Y ponerlo en un lugar donde Ada no pueda encontrarlo Ya sea en una parte muy arriba donde no lo pueda alcanzar O incluso en un bote de yogur Todos sabemos que las mamás solamente guardan frijoles ahí No, ya en serio Al menos debió haberlo guardado en un cajón bajo llave Pero si ya ni eso te quieres esforzar Al menos aviéntalo hasta el fondo del bote de ropa sucia Te aseguro que Ada no piensa lavar la ropa Además, lo que ella debió haber hecho desde un principio Es valorar su vida y la de su familia No aceptando una historia tan peligrosa Debió darse cuenta que su vida y la de su hijo Vale mucho más que cualquier oportunidad laboral Entonces, ya después de que Noah visitó una tienda Y en una cámara de seguridad vio su rostro deformado Se tomó mil fotos de manera desesperada Para tratar de encontrar una respuesta Y como no encuentra una explicación Pues ahora sí se pone a investigar Hasta este punto ya hacen equipo Rachel va a buscar información al faro que vio en las fotos Mientras Noah va al hospital psiquiátrico En donde estuvo recluida Anna Morgan En un ambiente frío y húmedo Rachel sigue investigando antes de llegar a la isla Y se da cuenta que en los documentos mencionan Que Richard Morgan y Anna Morgan Son los papás de Samara Morgan Quien aparentemente es la que está ocasionando todo esto Cuando llega a la isla No tarda mucho para hablar con un solitario Richard Morgan Entran los dos solos a su casa Y aborda un tema muy sensible para Richard Le habla del video, de la llamada Y de lo que está sucediendo Y por si fuera poco lo invita a ver el video Richard se hace del desentendido Como si tuviera miedo O ya estuviera cansado de hablar del tema Y con un abrupto cambio de ánimo La corre de su casa Para este punto no hay tantos errores Claro que se han equivocado en ciertas cosas Pero han seguido más la línea del sentido común Pero si recapitulamos Uno de los errores que ha tenido Noah Que de hecho han sido pocos Pero muy importantes Es tomarse en serio la advertencia de Rachel Hasta el día 5 Justo cuando vio su cara distorsionada En el video de una cámara de seguridad Aparentemente Noah no quería creer O tenía miedo de creerlo Porque permitió que pasara el tiempo Sin comprobar la situación Él bien sabía que tenía que tomarse fotos Porque lo comprobó con Rachel Pero no lo hizo Tal vez por miedo O por no darle la importancia que requería Pero esa decisión Lo pone cada vez más cerca Al día de su muerte Lo que debió haber hecho Es inmediatamente Una vez que vio el video Tomarse fotos Para compararlas con el antes y el después Para ver si su rostro Se veía deformado o no Ya los siguientes errores Son de Rachel El siguiente error que tuvo Es que en su desesperación Va con Richard Morgan Hablándole de forma muy directa No lo conoce Y no sabe lo que él sería capaz de hacer Cuando le hablan de un tema tan sensible Ella primero debió haberse ganado su confianza Hacerle ver que no quiere molestar Y que solamente quiere ver Por la vida de su hijo Y la de ella Y que con eso pueda sensibilizar Un poco a Richard Y que le facilite la información Más tarde Rachel se encuentra Con la doctora del pueblo Desesperada le platica su situación Y la doctora trata de ayudarle Le comenta que Ana Morgan Siempre quiso tener hijos Pero ella no podía Entonces una vez que Ana Regresó de un viaje Ya venía con Samara O sea que compró O se robó a la niña de algún lado El detalle es que Cuando llegó Samara a la isla Empezó a haber menos pesca Las cosechas estaban mal Y aparte los caballos Empezaban a enfermar y morir En resumidas cuentas Esa niña ya tenía una maldición Y afectaba a todo el pueblo Rachel ya muy desesperada Y más porque sabe Que sí se va a morir No le queda de otra Y regresa a la casa Del señor Morgan No se encuentra nadie Por lo que entra muy sigilosamente Y como si estuviera todo planeado Encuentra toda la información Que necesita saber Sobre Samara Frente al televisor Ve unos videos Donde se encuentra a Samara Frente al psiquiatra Ella sabe que tiene una maldición Y sabe que le hace daño A su familia No quieres lastimar a nadie Pero lo hago Lo siento A la luz del faro Aparece el señor Morgan Y en vez de matar a Rachel Como todos esperábamos Solamente la golpea Rachel camina al baño Del segundo piso Envuelto en unos cables Dice que está desesperado Escucha a Samara Todas las noches Y que Rachel aparezca Con esa historia Solamente le confirma Que eso nunca va a terminar Y generándole más dudas Que respuestas a Rachel Termina electrocutándose En la bañera Y aquí me doy cuenta Que el golpe Era totalmente innecesario La siguiente equivocación Es de Rachel Entrar sin permiso A una casa Donde una persona No quiere verte Y que aparte Tiene un semblante Muy sospechoso Es la peor idea Que puedes tener El error Es arriesgarse a tanto Sé que tiene en peligro Su vida Pero tranquilamente Pudo hablarle a Noah Para que la acompañara Ya que si Richard Hubiera querido acabar con ella Lo hubiera hecho Sin ningún problema Y este no te da 7 días Rachel corrió Con la suerte De su mala decisión Porque en vez de Él morirse electrocutado Pudo electrocutar a Rachel Y así acabar Con el acoso Que está sufriendo Ahí llega Noah Al rescate Muy tarde por cierto Y Rachel recuerda Que a Samara No le gustan los caballos Que porque no la dejan dormir Así que va Al viejo establo De la familia Morgan A la entrada Ve esa escalera La misma que aparece En el video Se percata Que ahí es donde Dormía Samara Y en una de las paredes Aparece retratado Un árbol Justo el mismo árbol Que Rachel vio Cuando estaba en las cabañas Llegan a la cabaña Que qué suerte Que no estaba ocupada Y en la desesperación Tratan de encontrar pistas Haciendo un desastre En el cuarto Cuando caen unas canicas Y se agrupan todas En un mismo lugar Sin pensarlo mucho Noah rompe el piso Y encuentran un pozo de agua En un descuido Rachel cae al pozo Y en vez de morirse Como todos esperaríamos Porque es un pozo De 50 metros Cae sana y salva Sin siquiera romperse un brazo Y dramáticamente Hace como que se ahoga A pesar que el agua No tiene más de un metro De profundidad Inexplicablemente Se cierra la noria Y alguien toma la mano De Rachel Por lo que tiene un flashback De lo que sucedió con Samara Y es que Ana Morgan No contenta con desgraciarle La vida a Samara Y robársela Por si fuera poco Le pone una bolsa en la cabeza Y la avienta A ese mismo pozo de agua El detalle es que Samara No murió cuando cayó al pozo Muere 7 días después Por eso mismo Samara Les da 7 días de agonía A todas sus víctimas Rachel vuelve en sí Llega a Noah Con los refuerzos Y aparentemente La maldición ha terminado Al día siguiente Despierta a Rachel Junto a su hijo Le comenta que liberó a Samara Y que por eso Ya se libraron de la maldición Aidan le dice Que fue un grave error Porque ahora Samara Va a estar suelta Y poder hacer daño Sin ningún tipo de limitación Ante la advertencia Le cambia el semblante a Rachel Invadida por el miedo Y por la desesperación Le habla a Noah Para advertirle Lo que le acaba de decir Aidan Que bueno Es un niño Que tan en serio Lo puedes tomar Y menos cuando Noa le diste importancia Desde el principio El detalle es que Noah No contesta Y es que tiene un problema Su televisión No se apaga Totalmente confundido No sabe qué hacer Según él Ya se libró de la maldición Pero a Samara Eso no le importa Poco a poco sale De la televisión Pero confiamos Que Noah tome La mejor decisión Opción A Me voy corriendo Para que no tenga Nadie a quien espantar Opción B Le compro una cajita feliz Para que se aliviane Opción C Me quedo sentado Como un grandísimo animal Esperando a que me mate Sí, sí a huevo Eso era Y lo mata Pero bueno Al menos lo dejó sentado Pero vamos a recapitular Ellos verdaderamente Cometieron ciertos errores Que le costaron la vida Al menos a Noah El primero de esos errores Es de sentido común Y ese es tomarse fotos Después de haber Según ellos superado La situación Así tendrían la certeza 100% de que están Libres de la maldición Pero justo ahí Se darían cuenta Que Noah no se ha liberado Por lo que seguirían buscando O al menos se cuidaría aún más Y eso evitaría Que él tuviera una televisión En su propio departamento Eso mismo lo llevó Al siguiente error Que es quedarse viendo La televisión Cuando ves que se prende La desconectaste Y aparte sigue prendida Lo ideal era correr No sé si eso lo hubiera salvado Pero definitivamente Era una mejor opción Que quedarse a ver Pero si Rachel De verdad quería salvarle La vida a Noah Lo que debió haber hecho Es hablar a la policía La policía tiene la capacidad De llegar muchísimo más rápido A lugares que una persona normal Ya que tienen patrillas Con una super velocidad Además que tienen torretas Y sirenas Para poder abrirse el paso Y en una carrera a contratiempo Como la que tenían Rachel y Noah Lo ideal era ir dos pasos Más adelante Y asegurarse De salvar la vida de Noah Entonces Rachel llega Pero demasiado tarde Noah ya está muerto Llega a su casa desesperada Y rompe el video Pero se da cuenta Que el objetivo de Samara Era que la escucharan Entonces para salvarse Tienen que hacer una copia Del video Por eso mismo Ella se salvó El problema es que Ella ya lo destruyó Afortunadamente tenía una copia Y hace que Idan saque Una copia de la copia Salvándole la vida De esa manera Pero condenando La vida de los demás Que lleguen a ver ese video Que de hecho No tendrían por qué verlo Nadie más Simplemente hay que enterrarlo En una caja fuerte Con una advertencia Y así acaba la película Hubo muy pocos errores Pero los pocos errores Que tuvieron Le costaron la vida a Noah Nos vemos en otro video Bye